Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca Hoy día vamos a hacer una mosca de materiales que encontré en la cordonería Mi hijo está entrando a la universidad, así que fuimos junto al supermercado Había una librería afuera, en este caso para los chilenos la pueden conocer es Lávid López Y mientras mi hijo buscaba esos cuadernos, etc. yo me puse a vitrinera en la librería y encontré lo siguiente Esta es como una cuerda plástica, costó como 1200 pesos, algo así como 2 dólares Y también encontré, aunque no lo crean, chenil prearmado en la misma librería de muchos colores También por alrededor del mismo precio, 1200 pesos o 2 dólares Así que vamos a hacer una mosca con cada uno de estos materiales Voy a hacer en este caso una ninfa, la voy a probar más adelante Así que estén atentos al vlog Estoy utilizando un anzuelo Tiempo 2487, esta mosca no existe, no sé si tiene nombre Pero la pueden atar en su casa, no pierden nada, los materiales de cordonería que les mostré son baratos Aparte están aplastando la rebada del anzuelo, en este caso voy a ponerle un bit head dorado Como les repito, el anzuelo es un tiempo 2487, típico anzuelo de Cadiz Pupa, es dos veces más corto de lo normal Es un número 12 como les comenté, el acero fino, etc. Voy a utilizar 210 denner de Danville, es un poco grueso, pero el material también lo es Hacemos una base, como en todos nuestros anzuelos, cortamos el exceso Lo que voy a hacer ahora puede que tenga nombre, la verdad desconozco Pero un atador de Groenlandia me enseñó este ruco Esto lo venden las tiendas de pesca con mosca, en distintos colores, sabores y materiales Sin embargo, a un precio mucho más elevado que lo que pueden encontrar en la cordonería A lo mejor en la cordonería no hay tanta variedad ni tamaño Lo vamos a hacer en verde Vamos con el anzuelo hacia adelante Están hechos de alambre, por lo tanto la punta del alambre la quieren insertar Detrás del bit-head para que el bit-head no se deslice Y de ahí van fijándolo hacia atrás Para después devolverse Hacia adelante, aquí voy a hacer un nudo Y lo giramos Alrededor del anzuelo Cuando llegamos adelante, abarramos A lo mejor la elección de este anzuelo no fue el más adecuado Porque la viruta de este chenil es un poco gruesa Lo bueno que al ser alambre basta con girarlo un par de veces para que corte Y así no arruinar nuestras tijeras Terminamos con un whip finish Ya estamos, la otra mosca que vamos a hacer Vamos a hacer similar a esta, pero con el otro material En este caso estoy pensando En este caso Para esta mosca estaba pensando en una cadiz Y ahora con este material de color rojo Estoy pensando en una mitch Las mitches hay en varios colores, rojo, etc Mismo asunto Romper la rebaba Poner un bit-head En este caso estoy poniendo un bit-head negro A ver estoy midiendo más o menos la proporción al cuerpo Este anzuelo es un poquito chico Vamos a probar con otro un poco más grande Bueno, del mismo tipo de anzuelo más grande no tenía Así que voy a probar con un Tienco 100, número 10 Cortar la rebaba No tengo un bit-head negro tan grande Voy a probar con uno bronce Hacer una base Cortar el exceso Este material es bastante grueso Pero con una tijera, si lo cortamos en diagonal Podemos fijarlo en el anzuelo sin que se forme un bulto muy grande Anudamos Y empezamos a girar Damos un par de vueltas Pero como el material es muy grueso Nuevamente con la tijera Un par de vueltas para que no se nos desenrede Y con las tijeras cortamos en diagonal Para finalmente Fijar el material En nuestra boca Estos patrones pueden no parecer muy ortodoxos Pero Pueden dar buenos resultados Yo no los he probado Se me ocurrió hacerlos por los materiales que vi en la librería Los voy a probar cuando vaya al río Y les voy a contar como me fue Lo interesante acá es que piensen fuera de la caja Hagan moscas que no se parezcan a nada Intenten, experimenten Aprendan la entomología Y en una de esas son los próximos Inventores o famosos Desarrolladores de mosca Muchos desarrolladores de mosca Se sientan en su prensa Empiezan a atar Van al río Las pruebas No resultan Las modifican Y así Por ejemplo La copa John Demoró 3 años En finalmente ser la mosca que es Pero alguien Como ustedes o como yo Se sentó en su prensa Empezó a atar mosca Las iba probando Iba haciendo pequeños cambios Hasta que dio Con algo como la copa John En el caso de la copa John La historia es que el viejito quería O la persona que la desarrolló Quería una mosca que se hundiera rápidamente En el fondo del agua Que fuera un buen atractor Fue agregando materiales Sacando materiales Probando distintas cosas Hasta que dio Una mosca Que da resultados en todo el mundo Así que espero Que el suscriptor que me pidió Que hiciera materiales Con cosas de librería Esté contento Fue lo que se me ocurrió Hoy día estar en la librería Y di con esto Pero Vuelvo a repetir Pierdenle el miedo Empiecen a probar Vean si les gusta Yo me atreví a hacer estas moscas Porque hace un tiempo atrás En Vimeo En Tildag Productions Conocí una mosca Que se llama Forget Me Not Y se hace con Monofilamento De clor flúguro Más Peacock curl Y A pesar de que no es una mosca excelente A veces Produce Bueno Eso era Cumpliendo mis compromisos Me despido Estén atentos al canal Porque en algún video De blog Pueden ver Resultados de estas moscas Y de las moscas Que da todo En el canal Pero voy a preocuparme En el video de blog En especial De mostrar estas moscas Así que Espero que este video Les haya gustado Si les gusto Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad